Señora ministra, interviene usted y habla con un tono, una megalomanía, una clara bis expansiva que se cree usted que es ya comisaria. Señora ministra, es usted la ministra de España. Su objetivo deben ser los españoles y es más o menos todo lo contrario de lo que hemos escuchado en su intervención. Que de hecho, señora ministra, no sé si tiene ya firmado el cargo de comisaria europea. Señores del PP, ¿van ustedes a apoyarla en esa negociación que tienen con el Partido Socialista para que la señora Rivera replique en Europa los desastres a los que nos ha sometido en España? Es una pregunta interesante. Porque señora ministra, en lugar de hablar de los intereses de los españoles, solo ha hablado de sus delirios climáticos. Su único objetivo, y por lo visto el único objetivo de su política, es la reducción de las emisiones de CO2. No ha sido capaz de describir absolutamente nada más. Toda la motivación de cada uno de los puntos que ha ido analizando es solamente la cuestión climática. Habla usted del agua, y su único objetivo y estrategia es el cambio climático. No lo hemos escuchado decir que si en España se prevé que cada vez vaya a haber menos agua, lo lógico sería construir almacenamientos para agua, incrementar la capacidad de los embalses que ya tenemos, construir embalses plurianuales adicionales, para almacenar efectivamente el agua cuando nos sobra y utilizarla cuando nos falta. Habla usted de la electricidad, y por cierto, esto es ridículo porque solo se ha centrado usted en las emisiones de CO2 en torno a la electricidad, que representan en realidad un tercio de las emisiones de CO2 que se producen en España, o más bien algo menos, porque no cuenta usted para nada con las emisiones de CO2 que se producen por el transporte. Tanto es así que su política de electrificación del transporte está totalmente atascada. El proyecto de instalación de los núcleos de recarga absolutamente paralizado, los permisos absolutamente atascados, se montaron aquí varias subcomisiones que no han avanzado absolutamente nada. No cuenta usted con el consumo energético para la industria o la generación de calor. Su política de ataque contra las emisiones de CO2 desprecia dos terceras partes de la generación energética de España. Nos ha hablado usted, bueno, del consumo del carbón. El carbón ha funcionado durante 2.251 horas en España, en el último ejercicio, prácticamente las mismas horas que la generación eólica. Y, sin embargo, pasa usted por encima de la energía nuclear, que representa un 20% de la generación eléctrica de España. Dice usted que los resultados son contundentes. Bueno, los resultados de su política son de todo menos contundentes. Solo se aprecia un desastre económico sin parangón. En concreto, dice usted, el autoconsumo para nuestra industria. Bueno, señora ministra, nuestra industria ya tenía un sistema de autoconsumo que funcionaba perfectamente llamado cogeneración. Y usted está atacándolo de forma directa. Habla usted de que España es un país atractivo para la inversión en energía. No le fastidian ustedes garantizados determinados rendimientos económicos para la generación eléctrica con energías renovables, mientras que condenan a cualquier otro tipo de inversión energética. Tanto es así que a la nuclear la tienen condenada de muerte. Habla usted del orgullo de nuestro país. Por supuesto que estamos orgullosos de España, sin duda. Pero no de usted, señora ministra. Su política es absolutamente lamentable y ha destruido más empleos que ninguna otra ministra de Energía jamás en España. Habla usted del hidrógeno verde. Y, señora ministra, el hidrógeno verde llegará. Se convertirá en uno de los principales vectores de transmisión energética de España, sin duda. Pero hoy no está madura esa tecnología. Tanto es así que se empeñaron ustedes en instalar un proyecto de hidrógeno verde en Arcelor y lo cierto es que por el momento solo se han ido empleados a la calle. Señora ministra, no sé si está usted apuntando lo que le digo. Sí, está bien que tome nota. Y lo cierto es que en Asturias Arcelor está de capa caída y cada día más trabajadores de la industria pesada y del acero se van a la calle. Habla usted de las inversiones en redes, que están totalmente paralizadas. ¿Cómo se atreve usted a hablar de las inversiones en redes, señora ministra, cuando las redes de alta tensión en España están teniendo más fallos que nunca? El ejemplo más claro se produce en la provincia de Córdoba. Pregúntele usted, pregúntele usted por favor a sus diputados cordobeses, en provincia en la cual la industria está totalmente paralizada. No se conceden más permisos para instalar industria en polígonos industriales porque precisamente la red no tiene capacidad. Y no tiene capacidad porque usted lo está impidiendo. Porque usted, entre otras cosas, ha topado la inversión máxima en infraestructuras que pueden desempeñar los operadores energéticos en España. Habla usted de la capacidad de conexión. referida en concreto en torno a las renovables, señora ministra. Otra mentira, pero como un castillo. ¿Tenían ustedes un plan, una fecha límite para el último tramo de conexión de industria fotovoltaica a la red que cerraba el plazo en el año 2025? Y han ustedes tenido que prorrogarlo hasta el año 2028. Porque ven, evidente que no van a conseguir cumplir con los plazos. ¿Es verdad o es mentira, señora ministra? ¿Es verdad o es mentira? Porque están ustedes fuera de todos los plazos, incluso los que ustedes mismos se han fijado. Habla usted de reducir el consumo de gas. Bueno, por lo pronto, con sus planes ha conseguido duplicar el consumo de gas ruso. Duplicar. España, gracias a sus medidas, consume dos veces más gas ruso del que consumía. Rusia es, según el momento del año, el primer suministrador de gas de España. ¿Qué le parece a usted, señora ministra? Le parecerá fantástico, supongo. Teníamos una relación fantástica con Argelia que nos suministraba gas a un buen precio, que teníamos el control sobre el gasoducto por el que accedía ese gas a toda Europa. España era un punto estratégico en la cuestión energética respecto al gas y su gobierno se encargó de dinamitar esa relación tan prolífica para España y para los españoles. Habla usted de las compensaciones de emisiones de CO2 para la industria electrointensiva. Señora ministra, es que esto es una risa. Es una risa cuando en España estamos pagando la electricidad mucho más cara, sobre todo en cuestiones industriales, que en Alemania, que se emite muchísimo más CO2, o que en Francia o en Italia. Y todo por sus medidas. Lo que debería hacer usted es promover la supresión del mecanismo de pago por los derechos de emisión de CO2. Para que quienes no lo sepan, básicamente todos los españoles, en realidad es la industria, pero esto revierte, en todos los españoles pagan un impuesto por las emisiones de CO2, que se lo lleva en crudo el gobierno y que lo utiliza para qué, pues nadie lo sabe, simplemente para engordar las arcas públicas. Hablan ustedes de la eólica marina y de la eólica flotante que han puesto ustedes a competir con nuestros pescadores. No sé por qué quieren hundir ustedes a la industria pesquera en España. En concreto, en la cornisa cantábrica, han ustedes autorizado para instalar eólica marina en una superficie equivalente a 47 estadios de fútbol, que le gusta a usted. Es decir, ahora los pescadores asturianos, que antes tenían unos caladeros bastante limitados, van a tener menos superficie para faenar y van a tener que competir precisamente con la eólica marina. Básicamente va usted a hundir el sector. Y me hace gracia porque habla usted, ha utilizado la palabra explícitamente, retranquear. O sea, nuestras ciudades, nuestra industria se va a tener que retranquear por culpa del cambio climático. Esta gente dice básicamente que como el nivel del agua va a subir, la industria y las ciudades se tienen que echar hacia atrás. O sea, todos ustedes, ciudadanos españoles. Ahora, sí, la eólica marina no. Se ve que a ellos eso no les afecta y por eso están ustedes concediendo permisos, tantos permisos que han eliminado el trámite de la declaración de impacto ambiental para poder instalar la eólica marina. Para ellos no hay trabas. Habla usted de la regulación de los bombeos y del agua disponible. Señora ministra, España tiene capacidad para instalar cantidad de bombeos. Solamente tendría que incrementar la capacidad, valga la redundancia, de determinados embalses para que se conecten entre sí en cadena, tanto en las contras del Tajo, del Duero y del Ebro. Es relativamente sencillo. Esos embalses podrían convertirse acto seguido en centrales de bombeos. Sería muy sencillo. Solamente tendrían ustedes que conceder los permisos. Con menos agilidad de la que le dan incluso a la eólica marina, podríamos conseguirlo. Y, sin embargo, ustedes se niegan a ello. Tanto se niegan que, y voy a poner un ejemplo sencillo, el Duero y el Tajo siguen vertiendo a Portugal una cantidad de agua superior a la que está prevista en el convenio de la Albufeira. Aproximadamente cuatro veces más. Podríamos aprovechar al año, de nuevo en función de los años, unos 16.000 hectómetros cúbicos de agua adicionales. Y para que todos los españoles lo sepan, toda la superficie de regadío de España, unas tres millones de áreas, toda esa superficie consume 15.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Si usted, señora ministra, permitiese que el Duero y el Tajo aprovechasen el agua que tienen conforme al convenio de la Albufeira con Portugal, podríamos duplicar la superficie de regadío que tenemos en España. Pero usted se niega. Usted prefiere las desaladoras. Desconoce, por supuesto, la contaminación que produce la salmuera y el gravísimo consumo de electricidad que ello implica. Con el coste de la electricidad que usted nos está imponiendo. La depuración del agua, en esto estoy de acuerdo con usted, debería llevar a cabo efectivamente, no lo está llevando un plan de depuración de las aguas de nuestros ríos, debería imponerse. Y esto lo conseguiría si nos hiciese caso en una cuestión. Y es básicamente que la gestión de las cuencas hidrográficas debería llevarse a cabo con un avís nacional. El agua es el interés nacional y de todos los españoles. Si usted implementase un plan como este, básicamente podría entrar el Ministerio de Transición Ecológica a velar por la depuración del agua de todos nuestros ríos. Se podría evitar esos caudales ecológicos que básicamente lastran a nuestros regadíos. Y otras tantas cuestiones, señora Ministra, que al final impactan directamente en los trabajadores españoles. ¿Por qué habla de usted de despoblación? Despoblación la provoca usted, señora Ministra, cuando provoca el cierre de nuestra industria en lugares del campo español. Piense usted en Danone en Salas, no sabrá ni dónde está Salas, el cierre que va a suponer para la Comarca un impacto tremendo. Sí, ya termino. Alcoa, en la Marinha Lucense, Arcelor, Acerinox y tantos otros damnificados por su política. Muchísimas gracias.